Décimo tercera edición de la Feria del Libro Juan Fijoy. Estamos en comunicación con Carolina Sabino, ella es integrante de la editorial Unirío. Caro, buenos días. ¿Qué tal, Caro? Hola, buenos días, Paulo, buenos días, Noé, y a toda la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien, vos estás ya a pleno instalada en la Feria del Libro. A pleno en la Feria del Libro, por suerte salió el sol, porque empezamos con una lluvia intensa que hizo que se cambiara el lugar de inauguración. Bueno, por suerte ya pasó la lluvia, hay muchos niños y niñas de las escuelas, así que bueno, era importante que el tiempo acompañe, ¿no? Así que bueno, ya en Feria, increíble, hace unos días, semanas, hablábamos de la planificación, ahora ya está en marcha, inaugurando esta nueva sede de feria en el Andino. Así que bueno, muy contentos, con muchas expectativas, recibiendo ya a la gente. La Universidad Nacional de Río Cuarto, desde hace varios años, tiene una presencia prominente en la Feria del Libro, que acontece en la ciudad de Río Cuarto. Son 200 los sellos editoriales de los cuales la universidad está presente también. Bueno, ¿con qué actividades ustedes tienen prevista la participación en este caso? Bueno, nosotros tenemos con la actividad, digamos, tenemos previsto, lo central es la permanencia y estar en el stand, invitar a la gente a recorrerlos, es un stand que ya no tienen que pedirnos los libros, ni esperar que nosotros se los demos, sino que pueden hacer un recorrido por el stand y bueno, es bien circular, tiene bastantes cosas novedosas y lindas, como por ejemplo una gigantografía de Don Juan Fijoy, que es la que nos han cedido la familia de Don Franklin Array y Can, que ilustran nuestra colección Fijoy. Tal como cada libro está, como cuando comenzamos cada libro de Fijoy, está la gigantografía en blanco y va a haber una participación permanente de diferentes artistas que les van a intervenir con sus estilos, con sus materiales, así que va a quedar un gran Fijoy colectivo para la Unirío y para toda la comunidad, por supuesto. Esta es una de las actividades en el propio stand, después en el mismo stand hay un árbol de libros que han sido producto del taller muy grabado que se hace en la universidad, cargo de Jimena Mateo. Después tenemos, por supuesto, nuestras presentaciones, que empezamos con la primera el día jueves, que presentamos los días de la eternidad de Antonio Tello en la carta del Andén. Ahora va a estar casi todo concentrado, obviamente, alrededor del hermoso espacio este que es el Andino. Después seguimos con las otras presentaciones de libros, como la presentación de, bueno, por supuesto, de la colección Fijoy, que se harían dos reediciones. Hasta el domingo, Caro, va a haber presentaciones de colecciones, ¿verdad? Sí. El jueves tenemos, como te decía, la de Tello. Después tenemos la última cuba de Fidel el día sábado a las 18.30 de Javier Lutero, compañero criodista ahí de la universidad. Y ese mismo día, sábado, 14 a las 20 horas, presentamos la colección Fijoy, que va a estar presente ahí en Castellaria de Olmos, la directora Gabriela Milone y, por supuesto, el director de Unirío José Di Marco, también en la carta del Andén. Y el domingo seguimos con la última presentación, a las 19 horas, que corresponde a la colección Líneas de Tiempo. Ahí hay varios títulos que hemos estado llevando al canal y hemos compartido con ustedes, como Toponimia Indígena, Otras Intenciones, Otras Miradas, de Ángel Cuninetti, Carnes y Estatuas, que es muy reciente, de Belardo Barreruata, y Toponimia Indígena, que es de Norberto Mollorio, olvidó mencionar el autor. Esa también va a ser una presentación, bueno, todas, como que le estamos, digamos, estamos esperando cada una, porque es poner en común y hacer circular los libros que tanto preparamos, ¿no?, y que tanto cuidamos. Ese es el espíritu de la feria, ¿no?, que llegue a esas personas que por allí no circulan por estos espacios comunes y entonces van a tener acceso a toda la propuesta de la editorial de la universidad y que se aprovecha esta semana, está fresquito, está lindo para leer, Carolina. Hermoso, hermoso, y hermoso acá también porque tanto verde, la verdad es que le da otro marco a la feria, incluso se nota, se nota, es muy reciente, acabamos de abrir la feria hace un par de horas, pero se nota que la gente está, está contenta con este espacio, muy lindo el andino, está llegando por ahora, como les decía, en muchas escuelas, que es un placer cuando llegan porque están los niños y las niñas como muy así ávidas de qué hay para niños. Bueno, por suerte esta vez la Unirío, digo, por suerte no, por el trabajo realizado para enfrentarme mejor de este año, tenemos una hermosa propuesta de libros infantiles que traemos a través de Dubín, de Limonero y de Pequeño Editor, a la cual también sumamos, por supuesto, Nuestros Pequeños Vagabundos, que es un libro hermoso, un libro objeto de Claudia Sáenz, un libro que es para todas las edades. Caro, un buen momento para darse cita, ¿no?, en el lugar. Sí, totalmente, yo los invito a todos y a todas que vengan por este hermoso lugar. Te agradecemos a vos, sabemos que esto recién comienza, que hay mucha tarea por delante, así que gracias por este contacto telefónico. No, por favor, gracias a ustedes que están siempre ahí ayudándonos a difundir. Gracias, Caro, hasta luego. De nada, gracias.